Bueno, la clase dura una hora y media, si después les quedan dudas yo les voy a pasar un mail para que me puedan consultar y yo contestarles, y vamos a atravesar los puntos que el programa decía, vamos a ver las figuras de marcas y patentes, sus definiciones, yo les voy a hablar un poco de normativa, no se asusten con el tema de la normativa, si lo ven como muy invasivo, porque eso requiere leer, requiere verlo, o sea, tomen nota y después tómense el trabajo, el que quiera profundizar en leer, porque es muy difícil yo transmitir todo en una hora y media. Lo que yo voy a darles es un encuadre, y también ciertos disparadores para que ustedes puedan llevarse el conocimiento. Se trata de un taller, entonces, lo que yo voy a hacer va a ser una guía práctica, donde voy a pasar por conceptos de fondo, también un poco de la fundamentación de por qué existe la propia industria para que entendamos dónde estamos parados, pero obviamente esto es una invitación a profundizar, como todas estas cuestiones donde uno quiere profundizar un tema, a veces aprovecha un curso como un puntapié o como un motor, para después seguir profundizando, ya sean otros cursos, o también siendo bastante autodidactas, que eso lo hace mucha gente que se va capacitando, e incluso, yo acá les tiro tips de qué haría yo si fuera usted, si quisiera profundizar, busquen la web del INPI, el INPI por si no saben es la autoridad de aplicación, de todo lo que son las marcas, las patentes, los modelos industriales, que significa Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Googleenlo, llegan al INPI, en el INPI hay un montón de información sobre preguntas frecuentes, hay instructivos, ustedes pueden acceder a los formularios, hay menús para llegar a las resoluciones y las disposiciones, hay un montón de cuestiones. Yo lo que sugiero es que se abra una carpeta de trabajo, ¿no? Eso yo siempre lo sugiero, aquel que quiere profundizar un tema, nada es de un día para el otro, sino que es una cuestión de método de trabajo, ¿no? De ir guardándose doctrina, o guardarse por imprudencia, o guardarse las resoluciones, o mapearse las resoluciones que hay, que regulan cada tema. Entonces, obviamente, yo les sugiero una escucha activa, sobre todo a los que no saben, porque van a ver que muchas de las preguntas que ustedes tengan, muy probablemente yo se las vaya resolviendo, contestando a medida que voy avanzando en las filminas. Porque a veces pasa que dicen, pero una marca también no podría hacer esta otra, y por ahí yo las filminas siguientes, ya estoy contestando eso. Así que, como traten de tener el paneo general, y después ver a ver qué preguntas les van surgiendo. Bueno, esto ya, ya lo pasé, digamos, son los pasos previos, que cuando uno arma un encuadre de estas cosas, uno va pensando qué hacer, ¿no? Sondear a los asistentes, ver el nivel de ustedes, las expectativas, bueno, va a ser difícil, porque somos muchos, y la propuesta de trabajo, que un poco ya se asistió de contado. Bueno, ¿qué es la propiedad intelectual? Cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, obviamente estamos hablando de una rama del derecho, ¿no? Específica, que tienes como objeto de protección determinadas figuras u institutos, que son estos que yo acá les estoy anotando, ¿ven? Yo hablo de propiedad intelectual, eso, grábenselo, porque eso es el género. Adentro de la propiedad intelectual van a tener las marcas, las patentes, y los modelos industriales, que se van a llamar propiedad industrial, entonces, el paraguas es la propiedad intelectual, que abarca todas estas figuras, y las tres primeras que yo menciono son las figuras de la propiedad industrial. A veces es un poco como sinónimo propiedad intelectual, propiedad industrial, pero en realidad la propiedad intelectual es mucho más abarcativa, porque también incluye el derecho de autor, por ahí ustedes están familiarizados con eso, por las obras musicales, las obras cinematográficas, los libros, y los derechos conexos que están obviamente vinculados con esos derechos de autor. Pero también dentro de los conceptos de propiedad intelectual, tenemos lo que son las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que tienen que ver con el permiso de uso de un determinado signo o nombre para aquellos productos que cumplan con determinadas cualidades, ya sea por donde son fabricados o los procesos específicos donde intervienen factores humanos, ambientales, ejemplo bien clásico, el champagne, nada más puede llamarse champagne, un producto que viene de esa zona, el espumoso que viene de esa zona. Un queso roquefort, nada más va a poder ser llamado en su etiquetado como roquefort, cuando viene de esa zona de roquefort, ¿por qué? Porque se entiende que se llega a ese nivel de calidad por determinadas características ambientales, humanas, o por el mismo proceso de producción que los vuelve únicos. Otro ejemplo podría ser el salame de tandil, y un montón de cuestiones que hay también en la Argentina, ¿no? También encontraron ustedes algunos casos sobre el pisco chileno, y esos productos, bueno, están protegidos por lo que se llaman las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que no son marcas, sino que son signos, nombres para llamar a los productos que cumplen con esas cualidades muy peculiares. Ustedes leerán en las noticias que obviamente la Unión Europea es muy fuerte en la lucha por defender sus denominaciones de origen y indicaciones geográficas, ¿por qué? Porque es un elemento diferenciador en la calidad de sus productos. Entonces ellos son muy orgullosos y muy celosos, por ejemplo, de sus vinos, de sus espumosos, de sus turrones, por ejemplo, en la zona de España, de un montón de productos que ustedes se pueden imaginar, sobre todo en las bebidas alcohólicas, es muy común, en los quesos, en un montón de productos alimenticios, es muy común esto de la protección bajo la denominación de origen y la indicación geográfica, que se excluye del régimen marcario, pero está dentro del régimen general de la propia intelectual. Después, los nombres de dominio y los derechos de obtentor. Los nombres de dominio son los WW, que es una forma de llamar la forma de ingreso, porque si no, al ser caracteres alfanuméricos, en realidad lo que hay atrás de esa palabra, por ejemplo, si yo tengo la marca Dolores Caboti, mi dominio es www.dolorescaboti.com.ar, supongamos. Pero en realidad, desde el punto de vista técnico, ese Dolores Caboti, que está entre el WW y el .com.ar, en realidad son caracteres alfanuméricos, que serían 1, 2, 3, 4, 25, R, N, entonces el consumidor no lo entendería. Entonces se crearon los nombres de dominio para ya poder acceder a las páginas web, con nombres que sean reconocibles y recordables por los consumidores y usuarios. Y los derechos de obtentor, que son las semillas, las variedades vegetales. Argentina protege las semillas bajo un sistema específico, que llamamos sui generis, al efecto que la autoridad de aplicaciones del Instituto Nacional de Semillas es el INACE. No protege bajo patentes, protege porque así los convenios internacionales lo permiten, bajo otro método que elige la Argentina, que es el derecho de obtentor o las semillas, las variedades vegetales. Entonces, por ejemplo, una variedad de una nueva soja, que es resistente a X cuestionamental, se protege bajo ese derecho. ¿Qué naturaleza particular tiene la propiedad intelectual? Y tiene una cuestión de abstracción. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está protegido es una representación abstracta e independiente del objeto que lo porta. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo mi marca Dolores Caboti, Estudio Jurídico, en realidad mi marca es Dolores Caboti, no es el Estudio Jurídico, el escritorio que está en el Estudio Jurídico, los libros, los bibliogratos, no, es una abstracción. Y eso hace, por ejemplo, también con un libro que yo pueda haber escrito, imaginemos que yo haya escrito un libro que sea ABC sobre marcas para abogados y abogadas. ¿Cuál es el derecho de autor que yo tengo sobre eso? Leamos la originalidad de mi obra, esa forma específica de haber escrito un libro. Esa es mi obra. Pero en realidad, el derecho es, con independencia del sustrato físico, donde está colocado ese derecho. Y eso hace que haya un montón de infracciones al mismo tiempo. Por eso, yo siempre pongo la comparación, y contésteme en el chat los que quieran. Si he pedido este ejemplo, si alguno me escuchó, lo debe haber escuchado. ¿Cuántas personas pueden ocupar de forma ilegítima un departamento de 30 metros cuadrados? A ver si alguno se anima a contestarme en el chat. Las que entren, dice Sergio, lo resuelve bien rápido. Las que entren en el depto. Tal cual. Muchos, pero, digamos, no infinitos, ¿no? Porque imaginemos, son dos familias que ocuparon una casa, ¿no? Decimos, bueno, tengo una ocupación ilegítima de una propiedad tras el derecho real de dominio, pero es un número, en definitiva, limitado, ¿no? Acá estoy hablando de algo ilegítimo, no tiene nada que ver con contratación. Alguien ocupó una casa de 30 metros cuadrados y ¿cuántas personas puede haber? Y bueno, va a tener un límite. Ok, yo, alguno puede decir, bueno, puede haber dos turnos, algunos están 12 horas, entonces están 12, bueno, pero es limitado. Y de alguna manera, yo puedo identificar y abrazar como esa infracción. Decir, bueno, acá tengo la infracción. Ahora, ¿cuántas personas pueden estar infringiendo en este momento un tema musical de Nick y Nicole? Me modernicé, porque antes hablaba de los K y las cosas más antiguas. A ver qué me ponen. Indeterminado, dice Julieta. Muchas. Indeterminado. Incluso, chicos, piensen que yo podría estar en una habitación de mi casa, infringiendo el derecho como que estoy bajando música ilegal, y en otra habitación está mi marido bajándose al mismo tema de forma ilegal, y después tenemos un hijo bajando e incluso al mismo lugar podrían estar tres personas infringiendo. Y no solamente en Argentina, podríamos estar dentro de Argentina en esta misma ciudad, podría haber gente en Rosario, podría haber gente en Marruecos que esté infringiendo la propia intelectual, porque por esa abstracción, por eso, esa naturaleza jurídica hace que perseguir las infracciones se torne bastante tedioso. Y muchas veces pasa que los clientes dicen, ¿otro que me copia? Y sí, porque copiar no es tan difícil por la abstracción, el carácter abstracto que tienen estos derechos, ¿se entiende? Eso lo torna como un derecho muy especial, muy particular, que después vamos a ir viendo por qué. Acá yo les pongo el marco normativo, pero bueno, tampoco se torturen con saberse todo esto de memoria, pero van a ver que yo les hablo de la Constitución Nacional por el artículo 17, digamos, si uno dijera, ¿cuál es la base constitucional de la propia intelectual? Artículo 17. Porque habla de la propia inviolable y dice que le confiere a todo autor o inventor la titularidad sobre su obra, dice su creación o invención, o su descubrimiento o invención, por el término que le acuerde la ley. O sea, ese es el artículo madre, que obviamente después está muy editado, pormenorizado a través de las leyes especiales. Ahí les pongo los convenios internacionales, es importante el convenio de París y de acuerdo se los a TIC, las leyes específicas, ahí les pongo. Aplica también supletoriamente la ley de procedimientos administrativos, porque al ser la autoridad de aplicación un ente autárquico de la administración, o sea, dentro de la administración descentralizada, aplica la ley y su reglamento de procedimientos administrativos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el aspecto recursivo. Muchos de los recursos derivan de la ley supletoria, salvo en patentes que hay recursos específicos dichos, pero en el resto de los casos la mayoría deriva de la ley de procedimientos administrativos. Bueno, ¿qué son las marcas? Las marcas son signos que permiten distinguir productos o servicios de un competidor de los productos y servicios de otro. Si uno mira el artículo 1 de la ley 22.362 que acá yo se las mencioné, 22.362 se va a dar cuenta que está redactado de una manera como muy amiable, muy amplia. ¿Por qué? Porque menciona un montón de ejemplos de derechos por ejemplo dice monogramas, combinaciones de colores, palabras, signos con o sin significado conceptual y todo otro signo con tal capacidad. Es una ley de 1980, tiene más de 40 años, fue modificada en algunas cuestiones sustancialmente en el 2018, pero lo que son sus definiciones centrales no fue modificada y es bastante versátil para permitir marcas modernas que después vamos a ver cuáles son, que son las no tradicionales. Acá te les pongo ejemplos, ¿no? El artículo 1 nos dice ¿qué puede ser marca? Nos lo dice el artículo 1 de la ley 22.362. Los nombres de fantasía, las palabras con significado conceptual, obviamente tengan en cuenta que yo no puedo pretender la marca chocolate para un chocolate, pero así chocolate para ropa porque así no sería descriptiva. Las marcas evocativas son aquellas que dan la idea de una cualidad o de una ventaja que otorga el servicio o el producto, por ejemplo, para pago pago fácil. Bueno, Rappi, incluso el que uno permite comprar comida, pedidos ya, esas son marcas evocativas, un poquito más débiles porque van a tener que tender a tolerar coexistencia con otras parecidas, porque así lo dice la jurisprudencia, pero son marcas registrables, pedidos ya, por ejemplo, y con una tipografía especial. Los dibujos podría ser, por ejemplo, Ronald McDonald's, el muñequito del payaso, eso puede ser perfectamente una marca, así como algunos personajes de los dibujos animados de Mickey Mouse, también perfectamente podrían serlo. Los emblemas, esos dibujos que representan un objeto, como el copodrilo de Lacoste, un león de Peugeot, la estrella de Mercedes Benz, los monogramas, que son típicos en la ropa, muy común abreviar por ahí una marca para identificarlo más cortito, por ejemplo, en las carteras o en los cinturones, las combinaciones de colores, ahí les puse uno bien antiguo, el de Kodak, que ahora está muy de moda en las remeras como vintage, pero bueno, Kodak fue una marca muy conocida y lo que generaba una relación automática en la cabeza para el consumidor, veía esos colores y se veía. Incluso el ejemplo bien clásico de las combinaciones de colores y de las letras es McDonald's, que hay niños que ni siquiera saben hablar y que lo ven y lo identifican, ese es el efecto de la marca. Fíjense como por ahí por una combinación de colores particular digo, esto es esto, pasan algunas estaciones de servicio también con algunas combinaciones de colores que uno va en la ruta y los ve de lejos, los tótems donde colocan la marca y uno dice automáticamente tenemos una Yel, tenemos una Aca cerca, por ejemplo. Después las frases publicitarias, ahí puse algunas medio antiguas que para ustedes algunos no las conocen, pero bueno, la llama que llama era la telefonía, el sabor del encuentro creo que la sigo usando Quilmes, cada persona es un mundo, es de personal, esas frases como eslogans que acompañan también pueden ser marcas, en tanto obviamente sean originales, la ley siempre pide originalidad, pero son muy comunes, incluso en la radio vieron donde lo que obviamente prevalece es lo auditivo, son muy comunes los eslogans, las frases publicitarias porque por ahí quedan en la cabeza de la gente como el, no sé, alguno asociado a algunos jingles, por ejemplo, no sé, de Canon, puede haber una frase publicitaria para los colchones que a uno le quedan grabados en la cabeza y uno automáticamente dice, ah, esta frase identifica a los colchones tal, entonces uno ahí va construyendo una relación con la marca que es lo que la marca busca, la marca busca poder distinguirse de sus competidores y que sus consumidores o usuarios rápidamente tengan una relación automática con esa marca y la reconozcan, por ejemplo, en la góndola, lo mismo pasa si uno va a comparar arroz automáticamente la caja amarilla le identifica con el arroz gallo oro, por ejemplo, ese es el efecto de la marca, ¿ven? de distinguirse de otros competidores y uno decir, bueno, yo estoy tomando el arroz gallo oro, yo en casan creme tomo el casan creme que tiene esta letra y tal, cosa que me recuerda el yogur tal, por ejemplo, en congelados, tal marca que tiene la letra de tal forma, entonces yo automáticamente no le entera la marca por ahí lo identifico, también podría hacer los relieves con capacidad distintiva, todos estos que yo les mencioné son las marcas tradicionales, después están las marcas no tradicionales que se agarran del artículo 1 de la última parte que dice y todo otro signo con tal capacidad y el INPI las permite perfecto, incluso si uno hace una prueba con un formulario van a ver que les permite entonces, entre las marcas tradicionales tenemos estas que son denominativas mixtas o figurativas o sea, que tienen que ver con todo lo que yo les mencioné anteriormente, denominativa sería una palabra sin ningún diseño, estudio jurídico Dolores Cabotti, la mixta podría ser el estudio jurídico Dolores Cabotti con una tipografía especial o con un muñequito o un dibujito de una balanza al lado, por ejemplo, y figurativa sería un dibujo que me identifique, que podría ser por ahí en algunos bancos o por ejemplo algunos autos tienen esos isólogos que son un dibujo una parte figurativa sola, bueno, estas son las que más se ven en el boletín de marcas que salen todos los miércoles, si uno quiere ver qué sale, puede entrar a los boletines de limpio y ver a ver qué marcas salieron, qué marcas se presentaron y ahí uno ve la mayoría son estas, después están otras que son las no tradicionales, que son las que tienden a cubrir otro aspecto diferenciador de productos y servicios. por ejemplo, las marcas olfativas, hay una marca que le costó bastante lograr a L'Oreal que era la combinación de banana y melón aplicada al shampoo para niños y creo que era sandía y melón o sí, sandía, banana y melón creo que era, eso le costó bastante porque Limpi caminó un trayecto donde fue afinando ciertos aspectos para después receptarlas de forma tan pacífica como ahora. Después están las sonoras, las sonoras son las auditivas también, los ruidos, los ruidos por ejemplo, no sé, vieron cuando ustedes prenden Netflix, no escuchan un ruido que es bueno, eso además de estar protegido por el derecho de autor podría ser perfectamente una marca sonora porque ustedes pueden estar lavando los platos alguien prende Netflix atrás y automáticamente cuando escuchan ese ruido se les viene a la cabeza que es Netflix lo mismo que el león que hace el ruido con la boca abierta cuando uno está viendo una película de la metro ¿vieron ese ruido? Ese ruido es característico y eso podría ser perfectamente una marca sonora ¿por qué? Porque uno sabe que es una película producida por la metro porque tiene un león haciendo ese ruido entonces eso podría ser una marca sonora después las marcas tridimensionales pueden ser las formas podría ser perfectamente que yo proteje la forma de un mouse de un ratón de computadora que sea original este que tengo yo es muy básico pero podría ser que yo diseñe uno mucho más distintivo y yo diga bueno yo para mi marca X de computadoras quiero que mis mouse sean diferentes y que la gente al verlos los identifique después después está el trade dress o el ropaje del negocio que es la disposición de los locales es muy común esto en las franquicias por ejemplo donde hay ciertas líneas conectoras comunes entre todos los locales donde las cosas están dispuestas de una manera los productos se presentan de una manera era muy común y yo siempre cuento este ejemplo porque para alguno lo conoció en los cines village que ahora no sé cómo se llama creo que se llama Cinépolis ahí en la calle Junini cerca de Junini Las Heras en mi época eran los village cines ahí todo tenía forma estrella y eso estaba protegido como trade dress porque uno subía a la escalera mecánica llegaban unas alfombras que tenían estrella las puertas del cine eran estrellas todo era con forma de estrella las alfombras las paredes tenían forma de estrella las puertas que se harían para entrar a la sala del cine tenían forma de estrella entonces ese ropaje como esa vestimenta peculiar que los locales tenían se protegía y ustedes dirán bueno ¿cómo lo protejo? ¿cómo lo describo? y bueno la olfativa lo voy a describir muy probablemente con una fórmula química y también podría decir en qué resulta hay una marca muy conocida en Europa que es olfativa que son pelotas de tenis con olor a pasto recién cortado entonces uno juega al tenis y toma esa pelota y dice estoy ante la pelota X porque tiene olor al césped recién cortado esa es una marca olfativa la sonora ¿cómo lo representaríamos? con un pentagrama ¿no? que alguien lo pueda reproducir y saber de qué se trata y podría incluso describir también cómo digamos resulta ese sonido podría decir con notas altas que luego bajan y el pentagrama las trimesiales son distintas visiones del objeto el trader son fotos fotos o renders ¿no? de la presentación de un negocio podría ser un local de ropa pasa también con las chocolaterías hay chocolaterías conocidas que tienen una impronta muy particular y que protegen bajo el trader eso es bastante común son totalmente viables en nuestro sistema las marcas no tradicionales yo los invito a que intenten tienen que meterse en un clave fiscal pero que intenten si tienen un usuario en Delimpi hacer una marca y ver todo lo que se les despliega como opciones de marcas no tradicionales le ponen las marcas táctiles las marcas de secuencia hay un montón ¿por qué? porque Delimpi es muy pacífico en eso ¿cómo se adquiere el derecho sobre las marcas? bueno el derecho es constitutivo yo adquiero el derecho sobre una marca es decir sobre este signo que me permite distinguir mis productos de los del otro cuando Delimpi me otorga el derecho en cambio el derecho autor que yo les nombré las obras literales es un sistema declarativo el derecho autor es declarativo y la propiedad industrial donde están las marcas las patentes y los modelos es constitutivo o atributivo el derecho yo lo tengo cuando el estado me lo reconoce a través de un acto administrativo de concesión alguno podrá decir ¿y qué pasa con una marca que yo hace mucho tiempo y no registré? bueno hay una construcción jurisprudencial sobre las marcas de dicho es decir aquellas marcas que no estando registradas ante la autoridad correspondiente sino simplemente existiendo en el plano lo fáctico se les reconoce que de ellas se derivan determinados derechos por aplicación de los principios generales del derecho en general y porque lograron por ejemplo una clientela de forma pacífica ostensible pública sin cuestionamientos etc. hay algunos fallos pero digamos si usted estuviera recomendado a un cliente que le dice pero yo nunca tuve problema bueno no tuviste problema pero en realidad es grave no tener el registro cuando se cotejan las marcas que esto generalmente cuando llega un cliente y quiere una marca lo que uno trata de hacer es ver si esa marca es registral o no entonces va a tratar de fijarse si hay algo parecido o no generalmente lo que uno puede resolver como abogado especialista en esto es la similitud fonética ¿por qué? porque los abogados que nos dedicamos a esto tenemos sistemas e incluso ustedes podrían pedir la limpia y búsqueda fonéticas que con un algoritmo de programación cotejan similitud fonética lo gráfico y semántico conceptual es más difícil porque imagínense que si yo tengo una frase publicitaria donde el foco central está compuesto por su significado y no por sus elementos fonéticos va a ser muy difícil contrastar contra otros que existan antes en tiempo y lo gráfico hay forma de buscar gráficos generalmente con los algoritmos de las bases privadas que nosotros tenemos y por ejemplo contrastamos si la marca de una mariposa tratamos de buscar todo lo que tengan mariposas pero bueno ¿qué es lo importante de estos derechos de las marcas y que después va a pasar con las patentes? que en realidad si yo no los tengo registrados no puedo excluir a los terceros ¿qué quiero decir con esto? ¿tengo que tener una marca registrada para usarla? la respuesta es no ¿para qué la tengo que tener registrada? para excluir a los terceros del uso por eso se dice que estos derechos tienen un contenido negativo ¿por qué? no es necesario tener el derecho para usar pero sí para excluir para correr a los terceros del uso eso es lo que se llama derecho de exclusiva y con su connotación de derecho de contenido negativo yo perfectamente podría estar usando una marca durante 5 años sin registrarla pero de repente me aparece un copio en el Instagram y me va a resultar muy difícil patalear porque por el juez me va a decir bueno mostrame un título de propiedad porque el sistema es adquisitivo acuérdense es atributivo entonces ¿por qué es importante tener registrada cuál es su utilidad leal y práctica? y ser un activo y a su vez poder excluir a terceros eso es fundamental ¿qué rol tenemos que tener nosotros? bueno ahí no sé ustedes cómo les van a empezar a llegar las consultas de los clientes pero generalmente el cliente viene y dice quiero patentar una marca dicen muchos de ahí empiezan a mezclar los dos derechos porque uno cuando sabe le explica con mucho cariño le dice sí lo que vos querés es registrar una marca pues la patente apunta otra cosa que les voy a decir pero es importante analizarlo porque a veces el cliente viene y dice bueno tengo tal proyecto o imagínense ustedes que se dedican a derecho contractual derecho transaccional o derecho laboral y de repente si ustedes tienen un poco de conocimiento en estos temas pueden tener pautas de alarma para darse cuenta si hay algún derecho atrás del propiente actual que se pueda proteger perfectamente les podría llegar un contrato para que ustedes analicen o revisen y de repente decir pero para acá estos nombres que ustedes citan del local están protegidos como marca te protegiste ¿cómo es esto? acá me hablan de un fondo de comercio entonces saber que las marcas son signos que permiten distinguir un producto de otro o un servicio de otro les abre la cabeza para decir bueno por ahí no me especializo de forma directa en esto pero estoy con el oído más avesado y la vista también más atenta para ver si en aquella cosa que llega a colación por mi especialidad que por ahí no es estrictamente propiedad actual yo puedo llegar a aportar algo y por ahí decirle bueno sobre todo acá van a ver la detección temprana es re importante dar un asesoramiento inicial o temprano o saber delegar a tiempo decir bueno mira para mí acá usted es claramente una marca del tipo tradicional del tipo no tradicional se verá y yo no lo hago pero veámoslo con tal amigo o tal profesional colega que yo conozco y que te sugiero que se lo analices entonces es como que está bueno saber de propiedad intelectual a que uno no se dedique porque ayuda a estar como más atento a otras cosas yo le recomiendo que al que se quiera especializar de verdad en esto haga el curso agente el curso agente es un curso que se hace ante el INPI o sea ante la autoridad de aplicación y otorga una matrícula ustedes siendo abogados igualmente pueden perfectamente manejar temas ante el INPI porque los abogados tienen la firma que es necesaria para algunos trámites que requieren firma de letrado de agente por ejemplo para las etapas recursivas para contestar algunas vistas para las etapas cuando hay algún conflicto con la marca pero el curso agente entrena mucho en los pormenores del tema entonces yo lo recomiendo se hace todos los años yo creo que ahora por una resolución que ellos sacaron hace muy poquito no sé si lo van a hacer todos los años o al menos cada dos años pero consulten curso agente INPI googleen fíjense cuando salen las inscripciones si las hay acá hay algunos que lo hicieron Antonella por ejemplo que está presente acá lo hizo y está bueno Anto si querés escribí en el chat sí bueno Flavia a veces pasan cosas con la tecnología del INPI ya cerraron las inscripciones bastante agotadas sí pasa es un tema pero bueno teóricamente lo hacen todos los años pero creo que era por la última resolución que sacaron lo pueden hacer cada dos años pero bueno Anto si querés que estás presente contá ahí está ahí lo está diciendo ¿no? es excelente lo hizo el 2019 ella lo hizo justo antes de la pandemia lo hizo ella después con la pandemia no hubo más y después volvió el que pueda anótese y no sé cuánto dura Anto que dura tres semanas más o menos no sé porque fue cambiando ahora hay una parte online una parte presencial pero sirve sí sí siendo letrado podés siendo letrado podés hacer todo porque las propias resoluciones del INPI dicen abogado o agente hay muchos agentes que no son abogados y hay muchos agentes que también somos abogados pero con ser agente o abogado alcanza lo que pasa que el curso de agente te da un montón de entrenamiento de los pormenores de los trámites entonces está bueno hacerlo por eso por ese tema por eso está bueno y no la matrícula no no hice nada del INPI sobre eso para mí cualquier matrícula es válida no es necesaria la matrícula federal porque eso yo una vez lo pregunté al INPI y decía la condición de abogado con la matrícula que tengas no no tenés que tener conocimientos previos para hacer el curso de agente siempre es recomendable estar leído bastante interiorizado en los temas pero no hay gente que se dedica a cosas diferentes y termina haciendo el curso de agente y lo puede aprobar perfecto y es pago pero no es muy caro yo no me acuerdo ahora cuánto era pero no era tan caro yo les recomiendo acá me preguntaban si el INPI asesoraría sobre cómo registrar un ícono y no sé un ícono a qué te referís te referís a una marca figurativa sí el INPI tiene el info infomarcas creo que fíjate que hay mails y son recontratentos o sea si tienen dudas usen los canales de comunicación con el INPI que con la pandemia se aceitaron mucho porque antes por ahí no era tan común un diálogo fluido con el INPI por mail pero con la pandemia se aceitó mucho y responden mucho a las consultas sí como abogado te podrían hacer perfectamente una ratificación o podrías incluso tener una carta poder lo que pasa que el estatuto de agente te da como determinados beneficios como poder registrar los poderes ante el INPI que son los que son los que son agentes te da un número de matrícula que te resulta mucho más fácil buscarte en las notificaciones que son planillas largas entonces hay como tú un estatuto que da derechos de obligaciones pero está bueno está bueno no solo por la matrícula que uno adquiere sino también por el camino que recorres para lograr esa matrícula eso está bueno para mí ves acá dice que les contestaron rápido sí, sí el INPI es muy amable en ese aspecto muy fluido esto que yo les digo acá ven tener presente que los abogados y agentes somos indispensables para presentar consultaciones de vista recursos y las etapas del proceso de resolución de oposiciones eso está bueno porque nos da un valor diferenciado que está bueno y en realidad no solamente es una cuestión del valor diferencial nuestro sino también para cuidar el derecho del administrado porque lo que pretende el INPI al exigir que ante determinados actos intervenga un abogado o un agente es que haya un conocimiento técnico atrás para hacer la mejor defensa entonces uno tiene que contestar una vista donde te dicen tu marca no es registrable por X cosa lo que propone el INPI es que siempre esté la firma de un letrado o de un agente porque va a ser el que va a tener más conocimiento de fondo para defender ese derecho esa es la razón de ser de la exigencia del letrado o del agente para determinados trámites pero bueno no se torturen si no se pueden anotar el curso de agente pueden perfectamente empezar a familiarizarse con las cosas haciéndolo yo tengo la teoría de que uno andando es como aprende yo me dedico a esto desde el 2001 porque yo trabajé en el INPI cuatro años y después en el sector privado desde el 2006 entonces yo tardé mucho en aprender no es que lo que yo sé viene por añadidura en un segundo es un camino es un camino donde uno se va interiorizando después va aprendiendo cada vez para hacer las cosas más simples yo lo que sugiero a ustedes si se quieren ocupar de esto es ser prolijos o sea la propiedad intelectual requiere mucho método de trabajo con la lógica que a ustedes les sirva hay bases de datos privadas que pueden contratar busquen bases para marcas yo no voy a dar ninguna marca porque no no corresponde al tema digamos a mi propósito docente pero hay bases privadas que uno puede contratar que no son tan caras son bastante accesibles si no muchos se manejan con planillas de Excel y después una vez que crecen hacen una migración a una base de datos yo también sugiero mirar el boletín todos los miércoles los boletines del INPI porque ahí uno también va viendo las marcas que salen publicadas cómo las presentan los logos se va como interiorizando en el tema también les sugiero mirar el boletín oficial todos los días eso en general a los abogados se los sugiero siempre porque por ahí hay cosas del INPI pero también hay cosas del Instituto de Vitivinicultura que nos puede interesar para las marcas de vinos o puede haber algo general que también nos sume yo sugiero mucho mirar el boletín oficial todos los días los boletines del INPI los miércoles para llegar a los boletines del INPI pongan en Google boletines INPI y automáticamente llegan a esa solapa específica a la sección del INPI donde están los boletines bueno acá tengo una resolución vigente de las tasas que se quedó vieja ahora hay una que aumentó en enero o en marzo sustancialmente así que busquen las tasas actuales que las van a encontrar juliando y si no la propia página del INPI el trámite de marca no se los puedo contar todo hoy porque nos vamos a volver locos pero bueno el trámite se inicia con una solicitud donde uno dice identifica el derecho dice qué quiere para qué producto o servicio que ahí hay clases quién es el titular los datos del titular etcétera entonces se identifica todo el derecho y quién es el que quiere acceder a ese derecho cuando la marca es concedida dura 10 años renovables de forma consecutiva hay marcas que están siendo renovadas desde hace no sé 90 años y están vigentes porque cada 10 años su titular la fue renovando acá tenemos el artículo que habla de la extinción del derecho que ahí ven por vencimiento dice por renuncia que es un acto de exposición renuncia es cuando yo le pido al INPI que extinga el derecho señor INPI yo tengo este derecho adquirido extíngalo eso es un acto de renuncia por vencimiento o por nulidad o caducidad que son acciones que tratan procuran cargarse el derecho sobre la marca por distintos motivos 10 años la pueden renovar de forma indefinida lo dice el artículo 5 y tienen que haber tenido un uso dentro de los 5 años anteriores el INPI no controla el uso cuando uno hace una renovación sino que uno hace una declaración de uso en el medio también hay una declaración de uso de medio término que está desde el 2018 pero bueno eso es como que da para un curso más detallado pero dense esa idea de que la marca dura 10 años y hay que estar atentos para renovar y desde el 2018 hay un periodo de gracia antes las marcas si vos se te decía al piste ahora podés renovar incluso 6 meses después duplicando la tasa ¿Cuál es la aplicación práctica? ¿Las marcas? un cliente dice ¿y para qué quiero la marca? bueno primero es un activo es un activo valuable es difícil evaluar las marcas pero los contadores y los actuarios lo hacen los contadores generalmente le dan un valor cuando hacen los balances pero eso no necesariamente es el valor de venta de una marca porque muy probablemente por ahí se puso que el valor de la marca a los fines de los balances ya quedó amortizado pero en realidad esa marca vale mucho más si uno quisiera darle un precio de venta ¿Cómo haría yo para evaluar una marca? no lo puede hacer un abogado generalmente lo hace un contador o un actuario que lo que hace es disponer una matriz donde va colocando distinta información es muy difícil hacerlo hay poca gente que se dedica pero se puede evaluar e incluso puede ser el activo principal de un negocio por ahí un negocio lo central es su marca por ejemplo los negocios que habilitan a tener franquicias hay muchos que es re importante el producto pero la marca cumple un rol central también permiten excluir a terceros que es lo que yo les dije del contenido negativo y dar un encuadre central de protección o sea si alguien dice soy emprendedor y eso por ahí son consultas que nos pueden llegar a los abogados y para los abogados que se dedican a trabajar solos es muy común que el emprendedor consulte ¿qué tengo que tener en cuenta para ser emprendedor? bueno para uno le va a decir bueno consulta bien con tu contador el aspecto de cómo tenés que colocarte ante el IVA si puedes ser monotributista si tenés que ser responsable inscripto cuáles son los volúmenes de venta que vas a tener y cómo se va a llamar lo que vas a venderle a la gente registrar la marca eso es fundamental y si hay un logotipo procurar hacer la protección mayor porque es un encuadre súper importante para un emprendimiento ¿y por qué es importante esto? para que nos lo imaginemos porque muchas veces los negocios empiezan siendo chiquitos pero escalan y por ahí se comieron registrar cosas importantes entonces lo mejor es dar pequeños pasos en la protección y asegurarse de proteger las cuestiones relativas a las marcas es súper importante tener las marcas pasa mucho con los emprendedores chiquitos que por ahí hacen unas cervezas y se olvidaron de registrarla o por ahí hacen ropa para bebé y no le dieron bolilla a eso y por ahí te dicen no, yo ya tengo el dominio y el perfil de Instagram no, eso es complementario de la marca la marca se presenta ante el Instituto Nacional de la Propia Industrial ante el INPI el nombre de dominio va a ser un derecho complementario y los perfiles que uno logre de Instagram Facebook o Marketplace o lo que sea van a ser un complemento como un vehículo para ejercer la competencia con otros que ofrezcan los mismos productos o servicios pero lo central es la marca ante el INPI eso tengan en cuenta porque es muy común que el cliente confunda y si uno no está atento acá preguntan qué beneficios tiene que hacer la gente del INPI y tiene beneficios como yo decía el tema de poder registrar los poderes e invocar nada más el número de poder con cada presentación que hagas después fíjate estatuto de agentes y vas a llegar en el INPI a la ley y fíjate en los derechos y las obligaciones después también tener una matrícula también te da un valor diferenciador porque significa que sos como un especialista en la materia como bastante certificado entonces sos abogado pero su vez tenés una matrícula de agente entonces eso de alguna manera te jerarquiza también la profesión la especialidad por más que vos podés ser re buena abogada o abogada y sin tener matrícula está bueno sumar a eso facilitarte la búsqueda por matrícula en las planchas de notificaciones que son de un montón de hojas hay un montón de cosas que te dan un estatus específico que está bueno tener es normal que una marca esté en estudio de fondo hace un año si flor es normal las marcas pueden tardar un año y medio y si son marcas de la clase 33 de vinos puedes estar tres años hay que usar la marca una vez conseguida lo mejor es durante los últimos cinco años porque es como que de alguna manera hay cierto permiso entre los primeros cinco no uses pero a partir de que empiezan a ser el sexto empezá a usar porque si no te pueden plantear la caducidad y cargarse tu derecho una marca tarda más o menos 14 meses no perdón 14, 18 meses en ser conseguida pero depende de los tiempos del INPI las renovaciones son mucho más rápidas a veces en dos tres meses están conseguidas pero las marcas nuevas que pasan por todos los filtros tardan mucho si está en relación dependencia eso podría perjudicar a mi cliente que está con un emprendimiento ¿qué querés decir? representar la marca pero si no tiene una regla de no competencia y la marca no tiene nada que ver con lo que el cliente hace en relación dependencia no pasa nada imagínense si yo soy abogada y después tengo un emprendimiento de cerámica perfectamente podría registrar mi marca y tengo derechos subjetivos a hacerlo valer no hay diferenciación de tiempo en el trámite si uno es extranjero local tiene agente o no tiene agente no hay diferencia porque en el rubro en el mundo de la propiedad intelectual rige lo que se llama el derecho de trato nacional trato igualitario no puede haber una diferenciación entre una persona por ejemplo tardas más por ser de nacionalidad suiza o por ser estadounidense tardas más no es posible eso porque los tratados internacionales exigen a los estados contratantes y Argentina forma parte del convenio de París y de acuerdo de los ATIC de tratados por igual hay un principio de igualdad que atraviesa todo el sistema así que por ahí 14 meses 18 meses sin problema si tuviste una oposición una vista a veces puede estar cuatro años pero no hay países que están peor que nosotros la sociedad anónima puede ser titular no es muy lógico registrar la marca el nombre de la sociedad anónima con la sociedad anónima incluido como marca sería más común el nombre de fantasía sin LSA por ejemplo no sé por ejemplo vos sos una inmobiliaria que se llama por ejemplo Ricchini hermanos sociedad anónima la razón social pero la marca que conoce el público muy probablemente sea Ricchini hermanos entonces la sociedad anónima Ricchini hermanos sociedad anónima es titulada la marca Ricchini hermanos con un logo con una tipografía ¿se entiende? porque lo que el público ve no es la razón social en sí que tiene una función digamos societaria sino el signo marcario a veces te coincide que incluye un SA de un SRL pero yo no lo aconsejo yo es que trato de sustraer la porción de la marca del tipo societario porque en realidad lo que llega al público es eso por ejemplo Ricchini hermanos ese sería un ejemplo no cualquier matrícula podés tener yo creo que no hay diferencia en la matrícula igual por las dudas pregunto en el INPI pero yo que sepa no hay diferenciación en el tipo de matrícula de abogados si Antonella dice que algunas marcas están tardando dos años tal cual sí vos perfectamente podés intervenir como representante de un derecho siendo abogado perfectamente de hecho el reglamento de agentes dice que una persona que no es abogado no puede representar más de tantos intereses en simultáneo salvo que fuere abogado entonces vos sos abogado podés representar a Cachito S.A. a María tal y tal porque es como que se equipara bastante la función Maximiliano pregunta sobre la marca de hecho la marca de hecho sí tiene cierta protección si alguno quiere buscar un fallo que los inspire un poco busquen el fallo de la marca Lionel sobre la marca Gloria ahí se reconoció la marca Gloria que era una muñeca parecida a la Barbie ese fallo fue uno de los que se entró presente la firma de un dibujante si la firma de un dibujante hay firmas que son marcas no patentar registrar como marca acuérdense la jerga perfectamente yo podría tener una firma muy característica que coloco en todos mis cuadros y que es mi sello y al ser mi sello cumple un rol marcario se podría registrar el titular esa firma se pueden registrar imágenes de Google modificadas y habría que ver siempre tenés que tratar de que sea algo ideado por vos porque si viene a reclamar un tercero después tenés todo un problema estoy aprovechando para contestar lo más que pueda si pasamos a patentes y no Silvia lo que vos preguntás si tendrá que ser monotributista y eso va a depender de la escala del negocio más un aspecto contable que legal yo estoy en relación dependencia y hago cerámicas y depende del volumen de venta y todo y que es lo que me exija el sistema dentro del cual me coloque incluso mercado libre a veces exige algunas cuestiones cuando te pasas de tantos montos de venta entonces te exige subirte categoría de monotributo porque registra las operaciones todo eso es más desde el punto de estar más fiscal un club social podría todo lo que tenga personería jurídica y quit puede ser titular las sociedades de hecho el INPI no las permite pero una sociedad civil los ministerios que tienen quit propia el estado nacional los estados municipales sociedades de responsabilidad limitadas SAS sociedades anónimas personas físicas nacionales o extranjeras las dos nacionales o extranjeras una empresa de Suiza todos pueden ser titulares de derechos en tanto estén constituidos regularmente si son empresas y van a tener que tener obviamente un punto yo lo que les sugiero que me preguntan cómo se procede un trámite y estén pendientes de los boletines y estén pendientes en el portal de trámites consultar con el número que le asigna el INPI cada tanto meterse y ver a ver en qué estado está mi marca entonces con el número de acta que les dio el INPI por ejemplo 3 millones 920 450 se fijan en qué estado está se fijan si tiene alguna vista o no miran la grilla digital que ahí va va cargándose todo es muy completo es bastante llevadero me pregunta Flavia una muy buena pregunta si se puede combinar algo tradicional con no tradicional y generalmente lo tradicional va a ir por un lado y lo no tradicional por el otro pues no por ahí harías como una marca de objeto múltiple que después te la van a terminar rechazando pero podría ser bueno por ahí un sonido que nombra la marca en definitiva la termina incorporando pero por ahí vos querés tejer la marca con logo por un lado y por ejemplo el sonido o el olor que acompaña esa marca evitando caer en un objeto múltiple que no está permitido porque eso de acumular objetos y hacer un monstruo no está permitido hay que ir eligiendo los canales de protección la competencia de las cuestiones de marca civil y comercial federal acá en Buenos Aires es en la calle Libertad civil y comercial federal de hecho los recursos directos en un montón de cuestiones administrativas tramitan ante la justicia civil y comercial federal el eslogan se registra escribiéndolo por ejemplo yo elijo suponete que yo tengo una inmobiliaria y la frase es los mejores martilleros con el mejor precio voy a la clase 36 y pongo en la marca la elijo como denominativa o como mixta si tengo tipografía y pongo los mejores martilleros con el mejor precio entonces en el campo de donde tienes que identificar la marca lo identificas bueno eso de quien regula los honorarios hay libertad yo tomaría bastante como referencia el valor de las tasas oficiales entonces si la tasa oficial sale 7000 pesos y por ahí sería legítimo multiplicar eso por algunos números más por ahí si la tasa sale 7000 pesos por ahí puedo cobrar una marca 7000 por 3 por ejemplo y eso también es un poco la libertad de mercado los estudios públicos grandes chicos cada uno tiene sus tarifarios que van aumentando de acuerdo a la inflación y viendo la rentabilidad que precisa cada emprendimiento pero las tasas oficiales pueden llevarse una referencia es un piso el Estado por recibir el trámite cobrar esto imagínate yo que genero todo cuánto voy a tener que cobrar no los podés subir a los poderes no necesariamente los tenés que registrar no el índice de la inteligencia artificial ISA tampoco está muy desarrollado todavía habría que esperar un tiempo para ver cómo impacta y cómo lo toman porque no no hay mucho desarrollo en ese aspecto se puede registrar nombre de apellido en tanto sean tuyos o seas un heredero eso es el 3H de la ley si ustedes quieren decir bueno yo no sé nada de marcas mínimo léanse el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 la ley de marcas con eso van a saber todo lo que puede ser marca todo lo que no y mapearse un poco dónde estás parado para entender sobre marcas por ejemplo si yo soy Dolores Cauti yo me puedo registrar Dolores Cauti pero no puede ir un tercero y registrar mi nombre Dolores Cauti abogada ahora si es un nombre de fantasía que yo inventé perfectamente podría y si no hay nadie que me ganó en el tiempo lo podría registrar y cuando Limpi me diga que tal de su consentimiento yo le voy a decir no es un nombre de fantasía y como Limpi no me puede pedir la prueba negativa que es la llamada prueba diabólica ¿cómo hago yo para probar que no hay una persona que se llame con ese nombre? me lo tiene que conceder ahora si es una persona famosa y a ustedes se les ocurrió justo el nombre Susana Jiménez obviamente no van a ganarlo nunca porque ya Susana ganó en el tiempo registró su marca y es un personaje conocido así que nombre apellido se puede si uno es el titular o tiene cierto grado consanguinidad que fija la ley como pasa con los jugadores de fútbol con los corredores de auto y todo eso como pasó en su momento con Frida Kahlo quién es el titular de eso etcétera al analista le va a llamar la atención cuando ve un nombre va a tratar de profundizar sobre el tema va a correr vistas si hay algo que no le cierre pero en principio si vos sos el dueño del nombre sí perfectamente incluso tu apodo podrías registrar lo hacen los famosos los famosos por ahí se registran el nombre por apodo y no necesariamente el nombre civil y esto es importante que me preguntan ustedes del nombre civil el nombre civil no da una protección automática comercial a través de marca pero si es un indicio a favor es decir yo tengo mi nombre civil obviamente voy a tener un derecho a favor de piso inicial para aplicar como marca pero si hay alguien que ya me gano en el tiempo porque por ahí tengo un apellido muy común yo no me puedo encaprichar pero es mi nombre así que registrame bueno pero para no sé mobiliarias ya hay un Pedro Gómez martillero bueno pero yo también soy Pedro Gómez pero ya te gano otro en el tiempo ¿se entiende? entonces no hay una relación directa pero si hay una relación de apoyatura inicial que sea tu nombre civil si te interpusieron una oposición y ya pasaron tres meses vas a tener que esperar intentar negociar o esperar a ver si la confirma o no la oposición ese otro ¿podés aplicar dos marcas a un producto perfectamente Oscar? puede ser que yo aplique por ejemplo no sé el Ibu Ibu Chen y que el laboratorio sea Caboti Laboratorio entonces dentro del producto la gente ve el Ibu Chen que es un Ibu Profe no estoy inventando todo y después dice Caboti Laboratorio otra marca entonces en un envase coexisten dos marcas uno que identifica el laboratorio fabricante eso y uno que identifica el producto ¿sí? perfectamente así es perfecto el ejemplo de Aspirineta de Bayer muy bien están respirados los eslogans se registran como frases publicitarias ya lo expliqué antes por ahí no pero frase publicitaria elegís qué producto o servicio va a proteger identificar y pones la frase por ejemplo Quilmes en la clase 32 donde va la cerveza tiene el sabor del encuentro lo escribís cuando te dicen cuál es la marca el sabor del encuentro la mejor inmobiliaria con el mejor producto con el mejor precio por ejemplo cada persona es un mundo para telefonía por ejemplo bueno Maradona es un caso muy especial que yo no voy a tratar porque aparte es polémico y hay un montón de entramados legales y de titulares de derechos y muchos herederos y es un lío así que no voy a expedirme sobre ese tema porque tampoco me parece un caso emblemático como llano para poder tratar los artistas perfectamente podrían registrar pero bueno ¿cómo se agrupan? hay bandas por ejemplo musicales que son SRL entonces por ahí hay una banda que constituye una empresa y registra el nombre el nombre de la empresa o registra el nombre de las personas físicas dividiéndose las titularidades los derechos los tenés desde que la marca es concedida pero en realidad al principio tenés un derecho en expectativa así que es re importante la fecha de presentación porque desde ese derecho en expectativa se fija tu prelación respecto a los que vengan después entonces por más que el INPI me otorgó el derecho un año y medio después yo desde el primero de febrero que presenté la marca ya me puedo poner a alguien que venga después puedo plantearle algo a otro que venga después porque estoy esperando que el INPI conceda ahora vamos a ver que las patentes su vigencia se cuenta desde la presentación en las marcas desde la concesión pero previamente tengo un derecho en expectativa y no por eso hay que quitarle valor es re importante bueno Mariano yo eso el apellido ya lo contesté si otro ya lo registró antes y vos lo querés usar como marca y medio que en realidad primero el tiempo primero el derecho a nivel registral entonces el derecho tu nombre signo automáticamente te da un derecho a usarlo como marca ahora si es de otra clase pueden consistir pero si vos sos Jorge Gómez martillero y otro ya te ganó de mano muy probablemente ese Jorge te vaya a excluir vos vas a tratar de defenderte diciendo no bueno yo no registré pero la uso porque es mi nombre probablemente ahí haya un aliciente pero como regla hay que registrar y ganarle en el tiempo a los otros la marca colectiva es una una creación muy específica porque en realidad la marca colectiva en Argentina no es la marca que pueden usar aquellos que cumplan con determinados requisitos sino que es una marca que tiene que ver más con los efectores del desarrollo social yo los invito a que lean la ley de marca colectiva googleenla y interiorícense porque son como cosas muy finitas si vos querés oponerte una marca siempre tenés 30 días corridos y podés invocar el derecho que quieras podés invocar una marca de hecho podés invocar un derecho de autor podés invocar un nombre de dominio pero generalmente si vos tenés un nombre de dominio y atrás tenés un uso no solamente te vas a quedar con el nombre de dominio para invocarlo como derecho sino que vas a tratar de hablar de la mala fe del otro metés el 279 del código civil donde decís el tema del objeto de los actos jurídicos que se sabía debías saber que te pertenecía a vos y te ganan el tiempo la palabra estudio jurídico la podés solo incluir podés hacer incluso un disclaimer donde decís no reindico privilegios sobre el estudio jurídico pero por ahí podés poner estudio jurídico y bien grande el nombre eso no te cambia tanto podría registrar estudio jurídico de Lores Caboti no voy a tener un monopolio sobre el estudio jurídico porque es descriptivo pero me gusta como suena y lo puedo incluir perfectamente si influencia de la vea eso fue por un tema también de planteo de una abogada que usaba el mismo nombre con la función profesional por eso Flor de la vea tuvo que cambiar su nombre tuvo que ver con algo de marcas la obra de cuadros completa no sé a qué te referís es como muy suelto y me da miedo contestar mal podés usar el apellido perfectamente solo y registrarlo perfectamente poder ver un apellido que sea conocido por el solo hecho los actores pasa mucho que parece que conocen por el apellido solo perfectamente no hay marcas registradas en todo el mundo en el sentido de un registro único sino que hay distintas jurisdicciones o países porque la marca tiene un efecto territorial hay una o sea dentro de las fronteras del país donde está protegido hay una tendencia a que las marcas a mayores regionalismos el ejemplo típico es la Unión Europea yo con la protección de la marca comunitaria logro protección sobre los 27 países de la Unión Europea desde que Inglaterra ya se fue por el Brexit pero tengo que tengo que apuntar a todas las jurisdicciones que yo pretenda tener cubiertas obviamente que yo tengo una marca súper fuerte y conocida en el mundo y viene alguien repío y le dice me la voy a registrar porque acá no la registraron me va a ganar ese que es titular de la marca de extranjero por los principios generales de buena fe o sea pensen que el derecho de marcas está insertado dentro del derecho en general entonces la ley supletoria es esa luz que está ahí prendida que se acciona para un montón de cuestiones incluso el artículo 24 inciso B de la ley de marcas dice que es nula la marca registrada por aquel que sabía debía saber que le pertenece un tercero hubo bastantes casos un caso con un hard rock que está bueno si quieren googlearlo si yo recomiendo a ver esta pregunta que me hace Fray es buenísima ¿cuándo le recomendaría a un cliente empezar a usar como él en pies lento y la gente está acelerada díganle al cliente que empiece a usar preferentemente cuando haya pasado el periodo de oposiciones y no haya cuando haya pasado el periodo de oposiciones y no haya tenido oposiciones porque dentro de todo tienen un panorama bastante certero si hicieron una búsqueda previa además no tuvo oposiciones ahí como que uno le puede llegar al cliente a empezar a usar porque si no el pobre tiene que esperar un año y medio o dos años y eso desnaturaliza las rapidez que requiere el mercado bueno los colores depende María Las Mercedes porque en realidad hay muchas marcas que comparten colores pero por ahí hay una disposición parecida para el mismo producto o servicio imagínate que yo soy una estación de servicio que combino dos colores de una forma muy particular en determinada ubicación de la cartelería y bueno y el otro registra lo mismo y de alguna manera es como una especie de uso atípico de marca que tiene un poco que ver también con la competencia es leal y el público que viene en la ruta justo ve la disposición de dos colores de una manera específica en la cartelería y a distancia se confunde podrían hacer tu planteo pero en principio hay muchas combinaciones de colores que se repiten sí el nombre de una red social se podría registrar la clase es la 45 y el servicio de entretenimiento es la clase 49 Marcelino te dejo que hables pero voy rápido a patentes porque no creo que se queden sin patentes dale la única pregunta total como ya contesté todo decime Marcelino no te escucho muy bien ustedes se escuchan yo no escucho Lara escuchás vos no Marcelino no te escuchamos si querés después a ver no de la prohibición no te escuchamos todo cortado a ver en virtud de las prohibiciones del artículo 3 si ahora si bueno por ejemplo yo tengo una calle La Pampa no le quiero poner La Pampa a mi negocio le quiero poner Pampa ¿puede llegar a valer eso? si si podría ser en tanto sea original no haya algo antes y no sea descriptivo si de hecho pasa eso hay muchos locales de restaurantes que usan la palabra de la calle donde están o se inspiran en la calle donde están de hecho hay algunos que son hasta las alturas de las calles si 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 en tanto es una creación bastante original podría ser hay que analizar el caso concreto pero no es que hay una prohibición absoluta de eso gracias buenas tardes buenas tardes vamos con patentes Rochilla si te parece voy a patentes Rocío de graduados porque si no me voy a quedar corta pero bueno ya contesté todas las preguntas de marcas creo que no dejé nada en el tintero bueno ahora vamos a ir a las patentes que las patentes son un poquito más complejas porque tienen que ver con el estado de la técnica ya no hablamos de nombres signos distintivos sino que hablamos de invenciones ¿qué hace la patente? en la patente el sistema también es atributivo constitutivo es decir para yo poder excluir a terceros tengo que tener la patente concedida otorga un conjunto de derechos al inventor o al titular del derecho por un tiempo determinado ¿no? ¿cuál es el tiempo determinado por el que nos otorga el estado la exclusividad sobre la invención? son 20 años pero acá no es como las marcas que se cuentan desde que son conseguidas sino desde que son presentadas ¿qué crítica hacen muchos? que como el INPI tarda como pasa con muchas otras oficinas porque no vamos a decir que nada más le pasa al INPI nuestro tarda mucho en conceder porque pasa por muchas fases de control del estado de la técnica y por ahí tarda 5 años cuando me la conseguieron me quedaron 15 entonces antes eran 15 años de la concesión ahora son 20 años desde la presentación el INPI saca algunos programas de estudio acelerado en determinadas situaciones han tenido planes como de productividad y para acelerar trámites pero pueden llegar a tardar muchos años las patentes también en ser estudiadas porque pasan por muchas como etapas y donde es muy importante darle solidez al derecho que efectivamente tenga un estudio de fondo profundo acá van a ver un ejemplo de una patente publicada esta es bastante vieja pero bueno no es el 2018 tampoco tanto pero ven cuando se publica una patente uno accede a cierta información por ejemplo todos esos códigos que ustedes ven a la izquierda ven el 10 21 22 son lo que se llaman códigos de datos bibliográficos eso está codificado en los boletines si ustedes quieren saber un poco más miren los miércoles por ejemplo pasado mañana el boletín de patentes y miren como tuvo un índice de qué significan esos datos y miren las patentes para ver qué está presentando la gente está bueno como para familiarizarse está bueno y ven que ponen ahí ponen distintas fechas una muy probablemente sea la fecha de prioridad otra fecha de presentación ven que dice 54 aparato de válvula esa es como la descripción más corta y significativa y representativa después dice es un aparato de válvula que incluye una primera área de contención teniendo un fluido dispuesto dentro de la misma quien la pidió de colex group inc con su domicilio en tal los inventores son tal y bla 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 esto porque es así porque el que quisiera oponerse podría presentarlo se llama una observación donde diría no señor impi esto no puede prosperar porque yo tomo una patente parecida pero no es tan común presentar observaciones es más común que el freno venga de parte del impi porque son importantes las patentes por lo mismo que dijimos de las marcas pero aún un poco más elevado el uso que uno tiene imagínense que yo desarrollo puedo desarrollar un producto o puedo desarrollar un proceso las dos cosas son protegibles y las dos cosas tienen mucha importancia en el mercado ¿qué requisitos tienen que darse para que yo pueda tener una patente? novedad absoluta que es mundial que esto siempre a la gente se le paran los pelos así y dicen ¿cómo? ¿la protección es territorial y me exigen novedad mundial? sí es lo que se llama novedad absoluta mundial ¿cómo sello si algo es novedoso o una búsqueda previa? ¿quién hace las búsquedas previas de estas cosas? generalmente técnicos especialistas que son auxiliares de los abogados y los agentes especialistas en mecánica especialistas en física en química en biología en medicina contrastan lo que hay en los papers bueno ellos tienen bases de datos donde contrastan lo que existe en el estado de la técnica es decir el conjunto de conocimientos que hoy ya existen en el mundo papers publicaciones de científicas patentes presentadas en todo el mundo después tiene que tener altura inventiva si uno tuviera que definir cuando algo tiene altura inventiva podría decir cuando no se deduce de forma obvia y yo por ejemplo digo ay voy a inventar un vaso que está un poco pegado al plato para que no se separe tanto cuando uno toma y que se pueda conservar y no pero Dolores me van a decir el vaso y el plato ya existen y la verdad que unirlos un poquito y ya es medio deducible de forma obvia el estado de la técnica porque el vaso y el plato ya existen de forma milenaria entonces la altura inventiva es que no sea obviamente deducible del estado de la técnica tiene que tener un proceso intelectual de creación para que eso sea protegible y después la aplicación industrial que pueda ser reproducido ¿no? reproducido por ejemplo un proceso que se pueda aplicar un producto que se pueda aplicar una vacuna un medicamento podría ser también podría ser la forma en que se produce la combustión para una estufa que sea totalmente novedoso no se deduzca del estado de la técnica y que además sea reproducible podría ser un montón de utensilios también que esos son las pequeñas patentes que son los modelos de utilidad ¿y por qué es importante? para poder excluir a terceros imagínense que yo soy un laboratorio y desarrollé un producto ya que estábamos con el tema para una vacuna contra el dengue ¿usted no le sugeriría a ese cliente que registre la vacuna para poder excluir a terceros y poder tener una ventaja competitiva? sí, obviamente que le van a decir en Argentina registrala seas argentino o extranjero para que en Argentina que es un país que tiene lamentablemente el flagelo de la endemia de esta enfermedad que es transmitida por la SIGT que genera unos síntomas horribles y que tiene consecuencias graves y que yo para la salud que es el dengue registralo ¿y para qué? para que no venga a otro laboratorio y te vaya a copiar la fórmula de esa vacuna y la empiece a vender por ejemplo o incluso con cosas industriales no sé con tornillos maquinarias aplicadas a la industria súper importantes las patentes porque lo que permiten es la innovación si uno tuviera que definir a la patente no desde el punto de vista legal de ese título de propiedad exclusiva que otorga el Estado por cumplir con tales requisitos sería como una solución técnica un problema técnico y generalmente va a estar dotado de innovación pasa mucho que hay gente que dice se me ocurrió algo que no está en ningún lado y cuando uno hace una búsqueda está en otro lado de eso porque a veces no se inspiran cosas que ha visto entonces a veces es difícil lograr patentes pero también se logran muchas patentes incluso hay patentes biotecnológicas o basadas en nanotecnología que prosperan ¿cómo llega un cliente por una patente? bueno a veces llega de casualidad a veces llega por la consulta específica o a veces llega por una marca y cree que no había nada más para cubrir y ustedes con un poco de criterio de ir ahí como desandando el camino logran decir pero para esto ustedes lo crearon lo inventaron y tiene una aplicación industrial pero esto ¿lo viste en algún otro lado? no, no lo inventé yo con mis ojos probando en el laboratorio a ver si podíamos reducir el tiempo de tal cosa para uno tiene que decirle esto así como Fantino para igual y le dicen hagan confidencialidad con todos los que trabajan con ustedes analicemos el tema entonces la pauta alerta ¿no? si llegó por otro tema tratar de ver bueno a ver ¿hay algo más protegible o no hay algo más protegible? por ahí hay una marca por ahí hay una patente por ahí vinieron por un contrato de transferencia de tecnología y resultó ser que había una tecnología para proteger y es súper importante no divulgarla ¿qué preguntas sugeriríamos hacerle a un cliente? bueno todo ¿lo desarrollaste vos? ¿con quién? ¿en qué contexto? ¿es novedoso? ¿y para qué sirve? ¿no lo viste en ninguna otra parte del mundo? esas son las preguntas típicas que uno hace y que en general uno tiene un cuestionario armado le preguntar ¿de qué se trata? ¿lo hiciste vos? ¿o con alguien más? ¿y quién es ese otro más que lo hizo con vos? ¿y no lo viste en ningún lado? a veces el cliente dice no, yo lo vi en Alemania pero acá no está bueno no, ya está ya no tiene novedad entonces uno ya lo tira abajo los técnicos son súper importantes porque son los especialistas en los temas que son los que nos permiten hacer las búsquedas previas para no embarcar a un cliente en una patente que luego va a ser denegada porque por ejemplo había un antecedente idéntico en Perú entonces los técnicos que van a ser como ya les contaba físicos, químicos biotecnólogos ingenieros mecánicos arquitectos depende del digamos del rubro del arte del estado del arte van a ser súper importantes para acompañarnos en las búsquedas previas y en las vistas que podamos ya tener podamos ya tener una vista donde el INPI nos diga haga una adecuación de tal cosa de tal parte de la patente entonces ahí vamos el abogado o la gente puede llegar a tener un poco de noción de hecho hay muchos abogados y agentes que ya están recontra entrenados para entender cosas técnicas pero siempre uno requiere del especialista las búsquedas son necesarias por lo que yo les digo porque uno puede embarcar al cliente en un trámite bastante caro que tarda bastante el tiempo que puede proyectar un negocio sobre eso y después hacer que era débil no era protegible genera una expectativa en el cliente entonces lo mejor siempre es la búsqueda previa así como en las marcas yo recomiendo una búsqueda previa en las patentes tres de más se recomienda la búsqueda previa porque es lo que define el estado del arte bueno ¿dónde estamos parados en el estado del arte en relación con este objeto o en relación con este proceso? súper importante estas son las partes que generalmente componen una patente esto bueno requiere por ahí una clase especial pero bueno a rasgos generales es la solicitud del formulario con la memoria descriptiva la hoja técnica de la carátula la memoria descriptiva es toda la descripción por las reivindicaciones las reivindicaciones es para qué sirve entonces se dice por ejemplo dispositivo electrónico caracterizado por permitir tal cosa y caracterizado por permitir tal otra cosa esas son las reivindicaciones los posibles usos que tiene esa patente es súper importante esta parte porque esta parte es la que define el alcance del derecho el derecho no se va a poder ampliar una vez presentada la patente se va a poder achicar y decir bueno renuncio a tal reivindicación porque ahí se está reduciendo el derecho pero no se va a poder ampliar entonces uno no tiene que dejar nada en el tintero preferible decir lo más que pueda presentar los dibujos o figuras y un resumen estas serían como las partes es como muy técnico patentes pero para que ustedes se den una idea es una solución técnica a un problema técnico y obviamente por ahí a ustedes se les va a venir a la cabeza ¿puede una persona tener un emprendimiento que sea protegible en sus distintas fases por una marca y una patente? perfectamente podría ser perfectamente yo puedo tener un medicamento que va por la marca Ibuchem y en sí mismo el producto es original el producto medicamentoso es original y es una patente entonces por ahí yo tengo en una caja de un producto y miren ustedes cuando tengan productos en su mano vasos, platos a veces van a ver modelo o patente número tanto pasa con cosas que uno por ahí trae del exterior que dice patente tanto entonces por ahí uno tiene la marca de la botella y por ahí atrás hay una patente por el proceso de producción o por ahí hay un modelo industrial por la forma entonces uno después ve que por ahí son un mismo emprendimiento podría llegar a haber protecciones que se acumulan porque obedecen a distintas razones la marca obedece a distinguir y la patente obedece a proteger esa invención novedosa con la aplicación industrial y que no es obvia del estado de la técnica bueno los tiempos promedios de una patente puede estar 5, 6, 7 años va a depender eso es bastante lento las vistas puede haber vistas previas puede haber vistas de fondo eso no lo quiero profundizar tanto porque nos vamos a como volver locos la vigencia es 20 años desde su presentación y la diferencia central entre la patente y el modelo de utilidad es que al modelo de utilidad que también lo maneja el sector de patentes son como las pequeñas patentes porque en realidad el modelo de utilidad aspira más a una mejora en un utensillo o una herramienta ya existente entonces el modelo de utilidad está más en el plano bien de lo tangible y en una mejora algo ya existente y en la patente puede ser de todo tipo de proceso de producto etcétera es súper importante saber que los derechos de propiedad industrial que vimos las marcas y las patentes pueden ser objeto de un montón de contratos pueden ser licenciados que la licencia es un permiso de uso y yendo al tema de el derecho de exclusión que yo les conté vieron de excluir un tercero la licencia también podría ser definida como una renuncia temporaria a excluir a un tercero en particular porque yo autorizo por ejemplo a Lara a Lara Jessica Miyazato para que use mi marca entonces yo durante el tiempo que le autorice a Lara a usar mi marca yo renuncio a reclamarle ¿por qué estás usando mi marca? entonces ¿ven? yo renuncio temporalmente a excluirla ella del uso porque lo hago a través de un contrato de licencia donde le permito que ella use la marca mía por ejemplo de pizzas Lara me dice che quiero poner un local de tu pizzería porque me gusta bueno dale por ahí no es una franquicia porque no tiene todavía los requisitos para eso pero yo le digo dale te autorizo usar el nombre con tales requisitos y me pagas tal canon perfecto después yo podría accederle Lara me podría decir che Doro te veo cansada si la verdad que no esto el rubro de nuestro lado no va más te cedo la marca y el fondo de comercio dale ahí sería una transferencia podría ser una franquicia si por ejemplo yo tengo un negocio probado con éxito con un método de negocio específico un know-how un saber cómo con manual de marca perfectamente sería una franquicia los ejemplos típicos son las medialunas que uno ve mucho en su momento las medialunas del abuelo por ejemplo o McDonald's es el ejemplo de la franquicia la franquicia maestra a través de una empresa que es su franquicia que es Arcos Dorados e incluso podrían ser aportes societarios piensen ustedes en los jóvenes milenias y sesenteñas que han creado cosas y que por ahí ese aporte es el único que tiene para una sociedad pero es sustancial entonces por ahí ellos desarrollaron el nombre de una aplicación de citas por ejemplo hay el software de una aplicación de citas y no tienen nada más para aportar pero en realidad venden eso y es un montón de dinero porque es un activo intangible que vale mucho entonces podría ser perfectamente un aporte societario por ejemplo para un grupo de inversionistas que querrían por ejemplo apostar a mi negocio entonces ellos aportan plata y yo perfectamente si desarrollé algo novedoso o una marca que pegó mucho en el mercado o una patente súper importante para un proceso para un producto perfectamente podría ser mi aporte en una empresa y yo no tener otra cosa más que es intangible que no es menor entonces fíjense la importancia que tiene bueno acá acá está mi mi dirección de mail de acá de la UBA mariacabotisaoño arroba derecho punto 2 punto ar quiero ver ro a ver si hay alguna otra pregunta que pueda contestar el contrato de que para que voy a subir un poco más no la elaboración de productos y eso no se las recetas tampoco se registran por patentes hay mucho que tiene que ver con el secreto industrial y algunas cosas con derecho de autor y el secreto industrial es la antípoda de la patente porque lo que uno hace es conservar en cambio la patente uno tiene que divulgar contarle a la autoridad de aplicación para que pueda decidir si me tiene que dar el derecho o no sí puede ser que Néstor que aparezca esa leyenda de patente en trámite porque es una forma de advertirle no se copien chico porque la patente la tengo en trámite los contratos no hay obligación de registrar contratos en el INPI salvo las sesiones de marcas para que sean oponibles a terceros eso sí es importante los contratos de franquicias hay una opción totalmente facultativa de registrar contratos pero no no es obligación el INPI no tiene un poder de policía en los contratos salvo en las sesiones de marcas para que sean oponibles a terceros cuando se liberan los derechos sí se liberan cuando yo dejé la patente dura 20 años cuando venció ya eso pasa lo que se llama dominio público esta pregunta de nadie está buena ¿ven? ¿por qué? ¿cuál es el concepto de que dure un tiempo determinado? digamos que sería un juego de premio por haberte forzado en desarrollar algo con un tiempo considerable para que vos recuperes la inversión y puedas excluir a terceros y cuando vencieron los 20 años eso pasa a dominio público cualquiera puede utilizar esa patente por eso lo que se busca es que se premie al que crea y que se le dé un estímulo con el derecho de exclusividad que se le otorga pero vencí un plazo considerable eso pasa a dominio público el conocimiento circule y por lo tanto también los precios no sean tan altos porque si las patentes fueran para siempre eso encarecería mucho los precios de muchos de los productos qué más bueno espero que les haya servido el código de programación de una página web Maxi se registra en derecho a autor bajo la figura de software puede ser software inédito o publicado se registra el código fuente y lo registrás con clave describís todo y registrás con clave bueno acá dicen muy interesante súper interesante qué bueno qué bueno qué bueno pasando rápido pero bueno creo Roque contesté todo o sea para ver si de una hora y media bien abercativo recomendar libros yo libros robo para les digo esto para marcas está bueno algún libro de Cabanelas o el libro de Jorge Otamendi Jorge Otamendi sacó una edición no hace poco que incluso también es digital y de nada Anto que ya estaba en varios cursos y para patentes googlen a ver qué encuentran creo que Jorge Kors que era uno de los socios de mi estudio escribió un libro de patentes pero yo no sé de qué año entonces parece que está un poco atrasado pero busquen autores como Correa Cabanelas Otamendi Kors a ver qué encuentran incluso hay biblioteca en el INPI fíjense el mail de la biblioteca del INPI y de última si ustedes no se pueden comprar libros traten de ver si pueden sacarse un turno a la biblioteca del INPI y ver a qué bibliografía pueden acceder eso está re bueno también el INPI tiene una biblioteca muy completa de la biblioteca